Muy buenas amigos de YouTube, espero que estén muy bien Yo soy William H y estamos de regreso con God of War Ascension En Mod Titan Y aquí pues obviamente nos vamos a enfrentar a la parte más difícil del juego Que es el juicio de Archimedes Sin recibir daño, obviamente Este es en la versión 1.0, en la primera versión del juego Que es más difícil que cuando ya está actualizado el juego Creo que te regenera en la vida Cada que acabas en una fase del juicio de Archimedes La acabas y te regenera en la vida Y aquí en la primera versión del juego No te regenera en la vida, o sea si te hacen daño Así tienes que continuar Y aquí nos vamos a enfrentar a... A qué A unas gorgonas Bueno, no son como unas Es un gorgon, no son como las de los otros juegos No sé cómo se llaman Háganse para allá Ahí la congela, lo hace piedra Pero no lo podemos destruir O por lo menos yo siempre que lo intento destruir no puedo Toma, 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 toma La verdad es que estos minijuegos Con esta... Con este enemigo si me gusta Uy, pinche crato le cortó la chichi Venga por acá, ahí va a salir otra, ahí salió otra Pero vuelta van a salir los enemigos Los más molestos Que también son mujeres Es raro, ¿no? ¿Qué no sé si estarán pidiendo decirlo Los desarrolladores del juego? Uy, uy Aquí pues no tenemos que mover Porque no podemos hacer parry Como en God of War 2 O el 3 Uy, uy Ya cuando terminemos con este... Con este video ya no más nos faltaría El jefe final De este juego Ya continuaríamos con Chainsaw Link Que está cortito eso Toma Adiós, al mismo tiempo Creo que aquí iban a salir las... Ahí sí, ahí están No sé cómo se llaman Y hacemos eso ¿Para qué? Para aturdirla Ahí está La agarramos Y así nos vamos a ir Cuando hagamos eso Va a aturdir la otra Y pum, la agarramos Y así Con una y luego con otra Con una y con otra Esta es la táctica más fácil Para hacerlo Sin recibir daño, obviamente Ustedes si quieren pueden hacerlo Si lo quieren hacer más rápido Pues lo pueden hacer Pero pues Puede que reciban daño Yo como ven Lo estoy haciendo a la segura Es un poquito atarrado Haciendo lo mismo Lo mismo Ahí como ven le pego Para hacerle un poquito más de daño Poco a poco Creo que también hay una gorgona Ahí Ahí se ve Aquí no me voy a confundir Y voy a agarrar la gorgona Bueno, en el juego A veces se equivoca Puedes agarrar un enemigo Y agarra otro Ahí como ven le pegue dos No tanto Porque si no Obviamente se le va a quitar Lo de poder agarrarla Venga para acá Venga, toma Imagínate como va a tener la espalda Tanto que le hace de Socrates Ya casi llegamos a 50 El combo Cuanta vida tienen Y se me hace que todavía Después va a salir la otra O sea Aparte de estas dos Aquí se nos va a ir Como la mitad del video Pobrecitas Bueno pues Yo creo que ya le va a quedar Poquita vida a una de las dos O a las dos 70 ya casi del combo No te queda vida pues Yo creo que si voy a llegar a 100 Del combo Ahí está Ya se murió Ya la vencimos Ahí está Ven ahí está la otra Ya nomás queda ella Y la gorgona Ah no salió otra O sea son 4 en total Ahí está Ah no era la misma de hace rato Pero no sé si va a salir Y ahí está Salió otra Entonces si son 4 Y llegamos al combo de 100 No con las dos anteriores Pero pues En total Sigamos al combo de 100 Y aquí le empiezo a pegar Para que le quite mi vida Porque la verdad es tardada Aparte para subir Para llenar la barra Ya casi la lleno Dice probar ahí Y si se alcanzaba Y si se alcanza 130 de combo Y aquí lleguemos a 150 Para acá Para acá Ya llegué en la barra Me imagino que aquí Estas van a durar menos Porque pues Las he estado pegando Las otras que si no le pegué Y aquí Y aquí cuando Cuando acabamos Esta parte Es donde les decía Que Tienen actualizado el juego Es cuando les regeneraron La vida O sea lo hicieron más fácil Porque muchos jugadores Se quejaron De que era muy difícil Esto O sea vieron ahí Le di un golpe Nada más Y muy rápidamente Lo esquivó La otra Esta Muy molesto Y la gorgona Ahí nada más Esperando a que termine Con esta Ahorita voy contigo No te preocupes Ya hay algún Ahí está ya Solo queda la gorgona Para acá Para acá Como viene ahí No sé por qué Se buggeó Ese La piedra No sé cómo se llama La piedra de algo Y listo Como viene ahí O sea solo La piedra del Del oído Creo que se llama No sé Le hizo Le bajó casi toda la vida Uy Ven por acá Venga por acá Uy Y adiós Pum Un chico Le corta la mitad La chichi Y aquí ya está Ya se acabó Sí Ahí está ya Y aquí Si tú tienes Actualizado el juego Es donde regeneran La vida Y aquí pues no recibí daño Y obviamente Aunque la haya recibido No me hubieran regenerado La vida Siempre me ha preguntado Qué son esas manos Parecen de la catón Pero no tiene sentido Que esté aquí Y también Quién es esa La de la estatua Muy malo Para los Clostopobics Está muy cerradito Y nos toca Con estas Que no sé cómo se llaman Son guerreras Pero no sé Guerreras de qué La otra que le pasó Se cayó Y estas aves Son medio Medio molestas Así que las aventamos Porque si no Esta guerrera Se agarra a ella Se sube en ella Y nos empieza a atacar Uy Toma Dios Me parece Como los enemigos Empiezan a dar vuelta En el aves Y aquí creo que sale Una de esas Estatuas ¿Dónde está pues? Primero salen Las aves estas Y luego sale La estatua Que les digo Esta otra Ven por acá Ven por acá Nada más tocan Hacia afuera Y ya se mueren Ahí está Ahí está Ahí salió la estatua Y la atacamos Y nos alejamos Porque cuando Como que se Se enoja Ahorita van a ver Y se activa su furia Su furia Subir a espartana Subir a estatuana Ahí está Ven No le podemos hacer daño Así que tenemos Que alejarme Ven Ni esa cosa Le hace daño Uy Corre 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 Ya se le quitamos Ya podemos hacerle daño De un golpe Se llenó la barra Nos alejamos ¿Por qué? Uy Casi me pega La llama Esa Aquí usamos Las almas de Hades Para nosotros Estar lejos Equipos Que las almas Lo ataquen Corre 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 Y aquí estoy atrapado No lo creo Vaya por la estatua Mira no Van por la estatua Ahí está Creo que porque estaba muy lejos Listo Adiós Toma Toma Y como saben También este enemigo También sale en God of War 3 Y aquí nada más Igual le cambiaron el color Puede que toque así De Con rayos O sea Como las cosas Que tenemos en las espadas Como el rayo de Zeus Las almas de Hades O de fuego El fuego de Ares Ahí está Quien será Si alguien sabe Díganlo en los comentarios Quien será esa estatua Y aquí ya es la última parte Pero de todo modo Vale salen varios enemigos Sale este Uy 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 Sale este ¿Cómo se llama? No se llama Minotaur Centauro Ese es Centauro Y creo que después sale Uno de esas cosas Que van abajo del Del suelo Abajo del suelo Que se meten en el suelo Y adiós ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ah salen dos Ok Yo pensé que nomás Uno Pero pues tiene sentido Al ser la parte más difícil Del juego No solo la magia Ni había usado la magia Fíjense Según yo la guardo Para los momentos Donde la ocupo Y al final ni la uso ¿Qué quieres hacer? ¿Queda ya? Queda uno Queda uno A ver si no sale otro Sí Claro que sí Va a salir otro Ya déjenme atacar Déjenme atacar Uy Ok No se me ha cargado Ya se me cargó El amuleto Ahí como ven Ese se fue para el suelo Ven para acá A ver ¿Saldrá otro? ¿O no? Parece que sí No No Ya nomás queda este Ven para acá Toma Kratos ¿A qué le diste ahí? Aquí este es fácil Cuando se va el suelo Es fácil sacarlo Y cuando está en el aire Igual Y le quitamos bastante daño Y ya Se acabó Creo que sí se acabó ¿No? Sí, sí, sí Se acabó Y ahí está El juicio de Arquímedes Sin recibir daño En modo titano O sea De todos modos Voy a mostrar la dificultad ahorita Ya saben que siempre la muestra La dificultad Y ahí están ¿Cómo están? Ah, ya las agarré Los ojos de la verdad Vamos a esperar a que guarden Como ven ahí Sin recibir daño Y ya pues faltaría Solamente El Pues el jefe final O los Jefes finales Del juego Y ya Pues obviamente Yo lo estoy haciendo Cronológicamente Entonces Seguiría el Chainsaw for Input Que como les dije Está cortito Y ahí está la versión 1.0 La primera versión del juego Y pues aquí vamos a mostrar La dificultad Y ahí está Modo titano Espero les haya gustado Recuerden comentar ¿Qué les pareció? Dale me gusta Suscríbanse Si no lo están Y pues Yo soy William H Y mi manera es la manera de los dioses Chao Gracias por ver el video Gracias.